La leyenda de las momias de Guanajuato La leyenda de las momias de Guanajuato se apoderará de las salas de cine a partir del próximo 31 de octubre por lo cual y en conferencia de prensa en la cual estuvieron presentes el secretario de turismo Fernando Olivera Rocha quien aseguró que de esta manera se sigue volteando a ver a Guanajuato como un punto cinematográfico Esto va a ser verdaderamente un gran caso para que toda la gente, ya una vez que esté, fíjense que importante en 600 salas de cine estén presentes Valentina y Leo San Juan, así como todo el equipo de esas aventuras que van a estar ahí presentes y que escojan a la leyenda de las momias de Guanajuato es un honor pero de verdad muchas gracias por confiar que este es un producto verdaderamente del interés del público y bueno por lo que han hablado ustedes con esta película de verdad resalta Guanajuato, resalta esa historia por su parte el director de la película Alberto El Chino Rodríguez agradecido por el apoyo del gobierno estatal aseguró que de esta manera es darle continuidad a algo tan interesante como son las leyendas siendo esta la tercera entrega la cual comenzó con la leyenda de la Llorona y posteriormente la leyenda de la Nahuala Muchas gracias a todos los medios, muchas gracias al gobierno de Guanajuato por su hospitalidad desde el inicio tuvimos mucho el apoyo por parte de ustedes, por parte de la Universidad de Guanajuato antes de estar aquí con nosotros, nos dieron acceso a muchos lugares, nos llegaron a muchas partes nos dieron acceso al acervo y fue muy importante para nosotros para poder representar fielmente este Guanajuato durante la conferencia de prensa también estuvieron presentes el director de turismo municipal Ángel Sánchez Palacios y el director del Museo de las Momias José Navarrete Garza, quienes aseguraron que este largometraje vendrá a reforzar la promoción turística de la capital Agradecemos sinceramente que este producto creemos que se va a posicionar a nivel local, regional, nacional e internacional vamos a promover y difundir Guanajuato en este nuevo esquema creo muy bien afinado la difusión por este medio que va a llegar a los chiquitines y los chiquitines por ende pues tiene alguien que traemos a Guanajuato una película de esta categoría lleva el nombre del museo así que será a partir del día 31 de octubre que Leo San Juan y Valentina personajes principales de esta trama invadan con sus aventuras a las más de 600 salas de cine en el país mostrando la leyenda de las momias de Guanajuato los héroes de la leyenda de la enabuala y la leyenda de la llorona es un hogar peligroso en la aventura más espeluznante de todas tranquilo brother calma tus chacras ¿nos puedes ayudar? no muevo nada de piratería brother ¡Gancelio! ¡Ayúdenme por favor! para canal 45 Ramón Caballero ¿Qué onda con este pueblo?